Música Bienvenidos a Contoy Pencini por Glovisión Les deseamos una muy feliz semana de una vez desde donde nos estén viendo, sus casas desde el internet, donde quiera que sintonicen el programa, siempre estamos con ustedes, hasta ahora les ofrecemos siempre su cafecito de costumbre, su tecito me dejan el estrés por fuera y vamos a dedicarnos al programa de hoy, tenemos invitados muy especiales vamos a comenzar con mi profesor Pedro Palma, profesor mío de Elieza, hace un pilón de años vamos a no sacar las cuentas porque mi cédula va a robar, pero me recuerdo que todos mis profesores en la época de Elieza, todos pasaron a ser parte de lo que fue el gabinete económico, prácticamente de la época de Cap 2 de Carlos Andrés Pérez 2 lástima que no se pudieron desarrollar todos los programas que tenían para Venezuela pero bueno, este profesor mío no estuvo parte, no formó parte de ese gabinete, pero sí con todos sus amigos profesor Pedro Palma, él es profesor emérito de Elieza y también con Ecoanalítica, que también tiene un foro en estos días que queremos ayudarlo a promocionar es uno de los mejores foros de economía que usted pueda asistir aquí en Venezuela lo certifico y garantizo profesor, muy buenas tardes, ¿cómo estás Pedro? ¿cómo te digo? un placer y gracias por la invitación no, gracias por estar con nosotros es que estás llegando de viaje, estás fresquito la última vez que estuviste en este programa hablabas de la posibilidad de lo que llamas tú o calificas como un tsunami financiero y realmente que el país lo sintió lo siente en el bolsillo del venezolano, tanto era así que en esa época la gente hacía cola para comprar productos regulados hoy en día se encola para buscar y hurgar en la basura y eso está a la vista de todo el mundo es decir que de bachakeros pasamos a basureros, por decirlo de alguna manera bueno, eso lo certifica también el índice de miseria no es que seamos miserables pero el índice de miseria del mundo por tercer año consecutivo lo logramos según Bloomberg esto lo hacen con una simple ecuación matemática que suma la inflación más el desempleo y si Venezuela tiene el índice de inflación más alto del mundo bueno, inevitablemente somos por tercera vez el país con más miseria del mundo pero quería que nos dijeras según tu punto de vista que tuviste ese tsunami ahora no sé cómo calificas la etapa que estamos viviendo y qué viene bueno, mira la etapa que estamos viviendo es un macro tsunami tremendo que se ha llevado por delante a la población ha desmejorado la condición de vida en forma dramática de la población la pobreza ha aumentado de una manera sustancial el término del tsunami que yo utilicé desde el fin de los años 80 en realidad era una gran ola inflacionaria en los 80 pero después cuando se popularizó el término de tsunami después del año 2006 como que fue que fue el famoso tsunami en el sureste asiático pues cambié el término al tsunami y consiste básicamente en que cuando vienen impactos inflacionarios o la acumulación de un ajuste de precios muy importante por ejemplo con el desmantelamiento de los controles de cambio en el año 89 y después en el año 96 cuando tú graficas cómo reaccionan los precios es como si fuese un enorme tsunami una enorme ola que se lleva por delante digamos a todo el mundo y se lleva por delante a todo el mundo porque en primer término aniquila la capacidad de compra del ingreso de las personas porque los precios aumentan violentamente pero los ingresos no lo hacen y por lo tanto la capacidad de compra de la población disminuye radicalmente esencialmente aumenta la pobreza de una manera desproporcionada el patrimonio de las personas en Bolívares prácticamente desaparece entonces eso genera una situación de crisis muy profunda bueno en este momento estamos como ya te digo en un macro tsunami porque lo que tenemos es una inflación que olvídate de aquellas inflaciones que generaron esos tsunamis en el pasado ahora una inflación muchísimo mayor una inflación donde mes tras mes estamos teniendo niveles de inflación de 25 28 30% y eso por lo tanto entonces está aniquilando realmente la capacidad de compra está empobreciendo de una manera dramática a los venezolanos y por lo tanto está desmejorando la condición de vida de una manera realmente impresionante lo que tú estás teniendo a su vez es una situación de escasez dramática en buena medida esa inflación se debe a que hay una escasez de productos fundamentales de productos básicos tremendo ¿por qué? bueno simplemente porque las pésimas políticas públicas que se han venido aplicando en los últimos 15 años o más han aniquilado al aparato productivo privado han diezmado el aparato productivo privado muchas de las empresas privadas han pasado a manos del Estado por expropiaciones y en muchos casos expoliaciones es decir simple robo porque el gobierno se ha apropiado de esas empresas o se ha apropiado de los activos de esas empresas sin pagar un centavo sin compensar para nada a los propietarios de las empresas y esas empresas cuando pasan a manos del Estado a ser administradas por el Estado pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas porque son manejadas de una manera tremendamente ineficiente entonces tú atacas al sector productivo privado porque entre otras cosas le impones unos controles de precios que los condenan a trabajar a pérdida les quitas las empresas no le das los dólares necesarios para importar sus insumos bueno pues paralizas esa actividad económica privada después las empresas públicas tampoco producen y por lo tanto todo hace que la economía cada vez pase a depender más de las importaciones pero como siempre lo decimos para tú importar necesitas dólares y esos dólares los genera el petróleo y como el precio del petróleo se ha desplomado desde la segunda mitad del año 2014 esta parte y ahora exportamos muchísimo menos en volumen también mucho menos petróleo del que exportábamos previamente pues tú comprenderás exportando menos petróleo a un precio sustancialmente menor menos de la mitad de lo que exportabas a comienzos del año 2014 pues obviamente los ingresos de divisas han disminuido las reservas internacionales han bajado y por lo tanto no dispones de los dólares para importar pero ese es un punto muy importante porque nosotros estamos viendo cómo se están distribuyendo esos ingresos de petróleo que no sé si es lo más justo se supone que el socialismo del siglo XXI era la mejor distribución de la riqueza y creo que en eso también contempla las empresas se está distribuyendo equitativamente entre las empresas entre los empresarios se está evaluando la necesidad de algunos rubros en Venezuela que son más necesarios que otros para que esa distribución de esos pocos dólares vayan a donde tengan que ir sumando a lo que tú estás diciendo que es muy importante también ya con industria dice que el aparato productivo de 12 mil empresas quedan menos de 4 mil que están activas y todas esas tienen 35% de la capacidad de manufactura que están produciendo en este momento entonces ¿cómo podemos nosotros hablar de un socialismo del siglo XXI? ¿es equitativa esta distribución? ¿qué pasa con la empresa privada? No, no es equitativo para nada la empresa privada sigue siendo objeto de hostigamiento por parte del sector público porque ahora que se dispone de menor cantidad de dólares como hay un control de cambio desde hace más de 13 años en Venezuela quien administra las pocas divisas que se disponen es el Estado y el Estado le da preferencia obviamente a sus importaciones importaciones que está realizando a 10 bolívares por dólar pues ha mantenido un tipo de cambio absurdo de 10 bolívares por dólar cuando todos sabemos en qué niveles está el precio del dólar en el mercado paralelo y por lo tanto eso hace que se distorsione completamente toda la distribución y la localización la asignación de esas divisas al sector privado se le dan muy pocas divisas y no solamente se le dan muy pocas divisas sino que en muchos casos se le prohíben a las empresas importar aun cuando esas empresas estén dispuestas a importar con sus propios dólares o buscando financiamiento en sus proveedores externos o buscando financiamiento en sus casas matrices externas entonces ¿qué es lo que tú tienes? una concentración de la asignación de divisas de las pocas divisas que hay para el Estado hoy en día el gobierno insiste en mantener ese tipo de cambio de 10 bolívares por dólar y ese tipo de cambio por ejemplo se aplica a la compra de armamento como tú comprenderás qué sentido tiene darle prioridad a la compra de armamento a razón de 10 bolívares por dólar pero tú no estás dándole los dólares para importar los alimentos y las medicinas que requiere la población urgentemente para alimentarla y para darle salud lo que estamos viendo a diario son la muerte de los niños por inanición muerte de los neonatos en los hospitales simplemente porque no hay medicamentos muertes de personas que tienen enfermedades terminales simplemente porque no se les puede tratar eso es realmente inhumano y por lo tanto la distribución o la localización la distribución de los escasos dólares que están habiendo es realmente algo que está totalmente distorsionado adicionalmente esos pocos dólares que están teniendo se están utilizando en buena medida para pagar deuda externa mira eso bueno se está pagando para un compromiso y eso per se no es criticable la crítica viene del origen de esa deuda y el origen de esa deuda en buena medida no en su totalidad pero en buena medida el origen de esa deuda son aquellos bonos denominados en dólares pagando 10 11 12 12 y medio por ciento de interés en dólares que se emitían en el año 2010 2011 2012 para ser vendido a cambio de bolívares a razón de 5 bolívares 30 ¿te acuerdas? sí que tú pagabas 5 bolívares 30 por dólar y con eso adquirías el bono que después entonces lo podías vender en el exterior muy bueno que tocas ese punto porque ¿te acuerdas cuando salieron los bonos Brady porque Nicholas Brady que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos teníamos en Venezuela y en países emergentes unas deudas como las que tenemos hoy en día y dijeron que éramos igual de irresponsables nosotros contrayendo esa deuda que quien las emitió y le dieron una garantía con precios de petróleo con garantía petrolera y commodity etc a esos bonos y pudimos salir de esa deuda ¿cómo es posible que años después volvamos a tener el mismo problema que cuando Venezuela tiene ese síndrome mientras los precios del petróleo están arriba en vez de ahorrar nos endeudamos y gastamos y regalamos podemos salir de esa especie de maldición holandesa no sé cómo la quieres calificar sin duda alguna que tenemos que salir de ella pero los economistas venimos advirtiendo de esa necesidad desde hace décadas y lo que nos responden los gobiernos no solamente este gobierno el actual sino también los gobiernos anteriores lo que nos respondían eran profetas del desastre ustedes lo que son son unos fatalistas que siempre están inventando las cosas fatales que vienen los precios del petróleo nunca van a bajar yo siempre pongo este ejemplo cuando nosotros en el año 2005 2006 le decíamos al gobierno señor hay que ahorrar hay que crear un fondo de estabilización macroeconómica con los ahorros de parte de los ingresos adicionales que vienen del petróleo por los altísimos precios a que está el petróleo en este momento la respuesta era no, no esta vez los precios no van a bajar recuerdo vividamente al presidente Chávez en uno de sus de sus a los presidentes que decía que el petróleo esta vez va a bajar en el año 3000 bueno se equivocó por unos cuantos añitos porque después en el año 2008 se desplomaron los precios del petróleo cuando estalló la crisis financiera nada más difícil que determinar el precio del petróleo por todas las aristas tenemos que ir a una pausa comercial al regreso vamos a seguir hablando sobre este tema de la deuda y si entrará Venezuela en default o no a lo mejor el profesor Pedro Palma nos puede dar un hit no sé alguna información privilegiada al respecto ya regresamos con más para ustedes Conto y Pensini Lobo Vicio tenemos con ustedes aquí en Conto y Pensini por lo Vicio bueno tenemos al profesor Pedro Palma porque él es también director de Econalítica y antes de seguir con la entrevista quería que nos hablaras de este foro tan importante que tienes en estos días en la ciudad de Caracas si bueno el 5 de abril vamos a tener en la mañana a partir de las 8 de la mañana un foro un foro sobre perspectivas económicas en la Quinta Esmeralda Econalítica en este caso ha invitado aparte de digamos de lo que somos los directores de Econalítica Alejandro Grisanti Azrul Olivero y yo específicamente vamos a hablar en ese foro o en las mesas o en las presentaciones y también hemos invitado a personas de altísimo nivel Luis Pedro España en fin personas Ricardo Penfold y otra serie de profesionales de primer nivel para que conversemos con ellos sobre bueno la situación económica venezolana y que se vislumbra de perspectiva para la economía yo creo que va a ser un foro bien bien interesante un foro con un formato algo diferente a lo que ha sido tradicional en nuestro foro y yo creo que va a resultar todo un éxito o sea invitamos pues a las personas a que asistan el 5 de abril a partir de las 8 de la mañana en la Esmeralda bueno lo interesante del foro primero que ver perspectivas en este momento para el futuro es bastante complicado y se pueden ver escenarios de corto mediano pero a largo plazo es bastante difícil por las circunstancias que vivimos pero lo interesante de participar en este foro es la gente que va y el network que uno puede hacer la identificación con otras compañías con otras empresas más gente del sector público el sector privado en verdad siempre logran una fauna bastante variada dentro de los asistentes así que se los recomiendo piénsenlo porque vale la pena arroba palma pedro a esa es la dirección mía de twitter y la página web pedro a palma todo junto pedro a palma bueno como ven es muy cercano a Alejandro Grisanti él forma parte de Barclays Bank de todo lo que es el comité de mercados emergentes y ha sido unos análisis como que si estuviera dateado siempre sabía si iban a pagarnos la deuda pero tú que estás tan cercano a él y por tus propias investigaciones entrar a Venezuela en default o no tiene los fondos para pagar el mes que viene los intereses y capital de los bonos que están por vencerse bueno el mes que viene el mes de abril va a ser un mes cargado de pagos de cancelaciones importantes particularmente de las obligaciones de PDVSA he visto cifras del orden de 1700 millones de dólares que hay que pagar se dice los voceros del gobierno los voceros de PDVSA dicen que tienen o disponen de los fondos para pagar esos recursos y este bueno ojalá sea así ojalá que los puedan seguir pagando porque entrar en default es entrar en problemas lo lamentable de todo esto como ya te decía en el segmento anterior es el origen de buena parte de esa deuda que se está pagando que hoy son unas cargas descomunales que nos están realmente unos pesos sobre nuestros hombros descomunales porque implican limitaciones muy severas para tú poder importar lo que realmente necesita la población y pensar que buena parte de esa deuda fue contraída en una forma de una ligereza y una irresponsabilidad realmente supina que por más que le advertimos al gobierno no solamente yo sino los economistas en general el absurdo que se estaba cometiendo de emitir esas obligaciones en dólares pagando unos intereses altísimos en dólares a cambio de unos pocos bolívares que recibía y se necesitaba se invirtió en la industria no no definitivamente no eso fue una una cosa realmente penosa le tomó al gobierno tres años darse cuenta que ese sistema era un absurdo y que no funcionaba pero hoy estamos pagando las consecuencias de ese grave error bueno nosotros también pasamos a formar parte de una lista que hizo Honky que es un analista que ya tiene una lista de 51 países que ha pasado por hiperinflación y en una lista histórica Venezuela la coloca en esa lista hay economistas que piensan que académicamente formalmente no llegamos a hiperinflación pero el bolsillo de los venezolanos creo que lo sentimos todos los días y no se está tomando ninguna medida ninguna decisión política monetaria ni fiscal para cambiar esa situación no solamente que no se está tomando sino que se está agravando cada vez más la situación uno uno solamente uno de los factores que está generando ese proceso inflacionario realmente galopante que estamos sufriendo en Venezuela es la creación masiva de dinero inorgánico por parte del Banco Central para financiar gasto público deficitario me explico PDVSA a PDVSA le han cargado sobre sus hombros unas obligaciones descomunales de financiar todas las misiones todos los programas sociales de hacer transferencias de más de 60 mil millones de dólares al Fonden durante 8 o 9 años en el pasado en fin han saqueado a PDVSA y han saqueado también las reservas internacionales del Banco Central para financiar gasto público deficitario pero en este momento PDVSA tiene unas obligaciones de gasto descomunalmente altas y los ingresos ya te digo han mermado en una forma sustancial y el grueso de los ingresos de divisas que tiene PDVSA se los tiene que vender al Banco Central a razón de 10 bolívares por dólar entonces obviamente PDVSA no tiene con qué financiar esa enorme masa de gasto quien se lo financia el Banco Central creando dinero en la nada solamente para que tú te hagas una idea estaba chequeando ahora antes de venir al programa los montos en que están esos niveles entre comienzos de julio del año pasado de 2016 y del 17 de marzo de este año esa deuda de PDVSA con el Banco Central o esos préstamos del Banco Central a PDVSA para financiar gasto público deficitario pasaron de 1,1 billones de bolívares billones millones de millones de bolívares a 6,9 billones de bolívares el 17 de marzo esos son datos del Banco Central son una creación masiva de dinero que obviamente está generando una presión inflacionaria o está contribuyendo a generar una presión inflacionaria muy importante que se vea grabada como ya te decía en el segmento anterior por esa escasez dramática de productos no se consiguen los productos y obviamente todo eso hace que los precios tiendan a aumentar en una forma desproporcionadamente alta tenía que preguntar también porque la Asamblea Nacional José Guerra acaba de empezar a producir sus propios indicadores económicos que por obligación antes lo tenía que hacer el Banco Central pero también tenemos al frente la posibilidad de una aplicación de activación de una carta interamericana democrática que ya la Asamblea dice que si no se reconoce cualquier préstamo que se le pida a la Nación que no pase por la Asamblea no lo van a reconocer esto le quita capacidad de maniobra al gobierno lo está afectando yo creo que sí yo creo que le puede restar una capacidad de maniobra muy importante porque en la medida en que el gobierno desconozca a la Asamblea Nacional una Asamblea Nacional que fue elegida mayoritariamente por el pueblo si hay un poder que es realmente representativo y que tiene legitimidad incuestionable es la Asamblea Nacional que fue elegida masivamente por la población bueno eso que está siendo desconocido hoy por el gobierno que no han podido prácticamente pasar ninguna ley porque se las bloquea el Tribunal Supremo de Justicia a través de lo que yo he dado por llamar golpes constitucionales pues esos son golpes golpes de Estado realmente que sin justificación ninguna sin un basamento jurídico le bloquean actividades a la Asamblea Nacional pero no hay que olvidar que constitucionalmente los préstamos a la Nación tienen que ser previamente aprobados por la Asamblea Nacional y lo que le está transmitiendo la Asamblea a los potenciales prestamistas es usted si le presta a la República si le presta a PDVSA si le presta al sector público sin contar con la aprobación previa de la Asamblea Nacional esa es una deuda que no va a ser reconocida en el futuro y por lo tanto usted corre el riesgo de que simplemente no se le pague eso está haciendo que más de un potencial proveedor o financiador o prestamista incluyendo Rosnes de Rusia o los chinos porque también este señor Anki dice que en cualquier momento de incumplir Venezuela con un default o que pase cualquier cosa quizás con la OEA las Naciones Unidas podría pasar PDVSA a manos de los rusos y los chinos ¿esto tú crees que sea así tan grave? como que pase PDVSA a manos no tanto pero definitivamente los activos que tiene PDVSA en el exterior en los Estados Unidos y en otros en otros bueno todo eso está en riesgo demandas que puedan introducir acreedores de la República o acreedores de PDVSA puede llevar precisamente a que bueno un juez en los Estados Unidos o en otros o en otros mercados simplemente diga bueno mire los activos de ese deudor que incumplió sus compromisos con usted ya no son expropiados me queda un minuto profesor la última pregunta la penúltima vamos a hacerla de la estribu para no colocar que es la última esas cosas siempre son como medio pavosas ¿verdad? ¿qué piensa que pueda pasar con la Carta Interamericana? ¿cuáles son las consecuencias a nivel económico? mira la Carta Interamericana no es ni remotamente lo que está queriendo hacer ver el gobierno de que eso es ingerencia de que eso es invasión militar de que eso es venir las potencias extranjeras a tomar el control de Venezuela aquí con un invasión ni remotamente simplemente mira una carta firmada por Venezuela donde se compromete a mantener el Estado de Derecho a mantener la democracia como mecanismos y al incumplirse esos compromisos al ser obvio y notorio de que ese desconocimiento de la Asamblea Nacional de que otra serie de cosas llevan a pensar que Venezuela no está digamos respetando esos principios democráticos pues pueden activar esa carta esa carta democrática y por lo tanto digamos llamar a Venezuela a que tenga que bueno reconocer la Asamblea Nacional hacer elecciones en fin una serie de liberados presos políticos observar digamos respetar una serie de violaciones que se han hecho a ese Estado democrático que debe observar Venezuela profesor muchísimas gracias recuerden cuando es el foro el foro es el 5 de abril próximo el miércoles 5 de abril a las 8 de la mañana en la Casa de Emerald y arroba palma arroba palma pedroa y la página web mía pedroapalma.com